La señora Murcia Roa Sonia de Maloca Internacional Gracias, soy del pueblo pijado en el pie de monte amazónico. Recomendamos hacer un estudio sobre propiedad intelectual y pueblos indígenas. Como ha dicho el delegado de la Guyana Francesa ayer, Francia utiliza como argumento su constitución de 1958 para no reconocer a los pueblos indígenas, puesto que solo se reconoce al pueblo francés. Esto se refleja a nivel internacional en la OMPI, donde la expresión pueblos indígenas continúa entre corchetes. Es decir, en un tratado sobre propiedad intelectual de pueblos indígenas en el estado actual de las cosas, los pueblos indígenas no somos reconocidos como sujetos de derecho. Se propone una solución como la utilizada en el convenio 169 de la OIT, es decir, incluir un pie de página, esta vez no a nivel del derecho internacional, como en el caso del convenio, sino a nivel nacional, reconociendo que el estado tiene margen para interpretar pueblos indígenas de acuerdo con su ordenamiento jurídico interno. Hay problemas técnicos como la utilización de bases de datos, que podrían ser explotadas por inteligencia artificial o la superinteligencia artificial, sin estar claro cómo los pueblos indígenas podríamos controlar este uso. También está la cuestión de la protección entendida en términos occidentales, por un periodo de tiempo determinado de 20, 30, 50 años, después de lo cual la propiedad intelectual de los pueblos indígenas entraría al dominio público. Un estudio sobre propiedad intelectual es conveniente, puesto que las negociaciones de un convenio para combatir la contaminación por plásticos podría tornar los ojos hacia los recursos genéticos de los pueblos indígenas que ofrecerían respuestas al respecto. En 2024 también se va a realizar una conferencia diplomática sobre diseño, donde tenemos las siguientes alternativas en el artículo 3 del borrador, abre comillas, contenido de la solicitud, con las siguientes posibilidades, y cito. Opción A. La divulgación del origen o la fuente de las expresiones culturales tradicionales, los conocimientos tradicionales y los recursos biológicos, genéticos, utilizados o incorporados en el diseño industrial. Opción B. La indicación de cualquier solicitud o registro anterior u otra información de que tenga conocimiento el solicitante que sea de relevancia. Cierro comillas. El estándar bajo de la última propuesta podría adoptarse sin consulta de los pueblos indígenas, puesto que los representantes indígenas estamos ausentes en las negociaciones. Los becarios del acto comisionado podrían estudiar y participar en la OMPI para involucrarse ellas y ellos y sus pueblos en las discusiones. A nivel nacional, sería posible coordinar con las organizaciones de pueblos indígenas estrategias regionales, por ejemplo, a nivel de la CELAC, para presentar propuestas de lenguaje con líneas rojas que deberían aparecer en los instrumentos finales. Por ahora, lo mejor, como pueblos indígenas, es guardar los conocimientos en secreto y no permitir la entrada de extraños a nuestros territorios. Muchas gracias y agradeceríamos un estudio del mecanismo que podría ilustrarnos sobre estos temas problemáticos, puntos, y el derecho constitucionario de los pueblos en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención.